Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí en San Juan, alas barato, sudadita guapa, ¿eh? Hoy entreno de 3 horas, 6 de la mañana en pie, hay que salir a hacer el entreno, que luego tenemos que llevar la bici a Riders, que desde antes de la cuarentena que no la revisamos. Pero, antes de eso, like en el video, que si tiene ganas de ver la trialera de la muerte. 3, 2, 1, vamos para allá, a ver si no me mato. Venga familia, vamos para allá, trialerita para abajo, aquí lo importante es no matarse, porque el camino está cerrado, uy, 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 vamos, 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 venga, un poquito por aquí, uy, que me voy, uy, piedrecitas, vale, por la izquierda mejor, venga, aquí todo el recto, vamos para allá, vale, aquí en la cárcel, hola, gracias, merci, vamos para allá, ahora, aquí hay un huequecito, vale, sobre todo, suspensión abierta, vamos, con la doble, tija bajada, que si no esto, hacerlo con la riqueza, uy, va, vamos, vamos, venga, los que conozcáis esta trialera, ya sabréis que aquí, si no vigila, epa, 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 si no vigila un poquito, aquí, venga, dale, 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 vamos para allá, uy, va, 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 vale, venga, por aquí, hay un huequecito, el bueno es por la izquierda, y aquí, venga, vamos, vale, dale, las cuatro, vamos para allá, un poquito por aquí, epa, uy, 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 fuerte, que me acordaba quebrado, pero por el otro lado, bueno, y aquí estamos, ¿qué te parece que visticas loco? Bueno, al menos no nos hemos matado en la trialera, like en el vídeo, que si tenéis ganas de que os enseñe, para mí, los sitios más guapos, más duros, más difíciles, más bonitos de Barcelona, pero antes, nos vamos para Riders, que llevamos todo el confinamiento y metiéndonos por algunos berenjenes rey guapos, de caminitos, etcétera, y a ver si sois y me dice que podemos salvar la bici, o hay que cambiarle muchas cosas, vamos para allá, y... Mascarilla puesta, porque ya no estamos en casa, estamos en Riders, ya sabéis que estos días el tema de las tiendas, se van abriendo cosas, etcétera, pero uno, hay que guardar la distancia de seguridad, porque nos empezamos a relacionar con tres personas, dos, hay que llevar mascarilla, y tres, hay que poner la bici a punto, porque claro, estos días con las ansias, pa' arriba, pa' abajo, dale duro, tal, no sé qué, pues la bici ya empezaba a estar, no hecha una mierda, pero ya sabéis que el jabalí no es el tío más cuidadoso del mundo, espérate, tres, dos, uno, míralo, ¿qué pasa? En palé, muy buenas. Hoy podemos saludarnos, pero aquí a... A lo lejos, ahí, ahí está. Codo con codo, pero que corra al aire, ¿no? A dos metros, exacto, exacto. Oye, cuéntame que, a ver, mirad, la pobrecita, a ver, es que ya sabéis que no soy el tío más cuidadoso del mundo, ¿qué le vamos a hacer hoy para ver que la cosa está bien? Pues a ver, como lo primero, una duchita no le va a ir mal, porque tiene su polvito de darle caña, pero la bici ha estado dos meses parada, o sea, lo primero que vamos a hacer es revisar el líquido tubeless, porque si pinchas te quedas tirado, o sea que vamos a ver que tengamos la cantidad correcta, y luego pasamos a la ducha. Ahí vamos. Vale, pues mira, todavía tenemos líquido. Venga, vamos a hincharle. Fíjate en Riders los detalles que hasta tenemos el mocho a conjunto con la equipación y con la bici. Bueno, más de uno va a preguntar, oye, pero ¿no me habíais dicho siempre que para hacer la revisión de la bici lo primero era lavarlo? Truquillos del maestrillo. ¿Por qué no lo hemos lavado para empezar? Bueno, primero hemos hecho el tubeless, porque siempre queda el residuo por alrededor y el tubeless es muy guarro. Entonces, después de hacer el tubeless, ya la limpiamos y la dejamos lista. Y otra cosa, un truquillo para limpiar la cadena, si tienes el enganche rápido, con esta herramienta, puedes abrir aquí el enganche, te desmontas la cadena. Al poner la plana aquí, pues tienes una mayor superficie y puedes limpiar la cadena mejor que puesta en la bici. O sea, que si tenéis enganche rápido podéis hacer esto para limpiar la cadena. Mucho más práctico. Que diga la verdad. Todos estos trucos se los enseño yo. Bueno, todos estos trucos me los ha explicado el Valentí. Lo que él no sabe es que con la cadena desmontada la podemos meter en un bidón viejo, le echamos un chorrito de desengrasante, rollo cóctel, cerramos, bate que bate y esto queda niquelado. Vale, esto yo no lo sabía, pero lo que tú no sabías es que cuando se me caiga la cresta me voy a poner esta. Hostia, tío. Tienes que estar contento con el bicicletón este que ya habla por sí solo con el split pivot este que va que te cagas. Y aparte con las mejoras, tío, que lo habéis hecho con el ASX, la Redder, ASX también electrónica. Tiene que ir esto como un tiro, ¿eh? Pues la verdad es que va como un Concorde. Lo único que le falta ahora es el piloto. Ya que antes de poder salir a la calle llevábamos con la bici parada dos meses, pues le estamos echando una revisión a fondo. Ojo, cuidado, esto parece Terminator, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Sin cables, chaval? ¿Eh? ¡Wifi! ¡Wifi! Ok, Valentí, como sé que eres el rey de meterte entre las piedras y por donde no toca, vamos a revisar la puntera que esté recta. Vemos el enderezador de puntera y tomamos como referencia el aro. Bien, aquí arriba, nos bajamos. ¡Epa! ¡Clavao! ¡Hopre! ¡Yeah! ¡Uy, uy, uy! Te le iba a chocar. Me ibas a dar la mano, ¿eh? Te iba a chocar. No podemos. Mirad, chavales, cómo queda la cadena de oro brillante que esto ni pa'l cuello de M.A. Barracus, ¿eh? O sea, ha quedado fina filipina. Aquí parece que lo haga todo Sergi, pero el asistente que está ahí dándole tal soy yo, ¿eh? Yo soy como... Ahí el cirujano, yo estoy ahí detrás, con... ¿Cómo se llama esto? ¿Bisturí? ¿O...? ¿Eh? Ah, pues vamos para allá. Como hemos limpiado la cadena en el bidón, la hemos desengrasado por completo, pues yo lo que hago es después de lubricarla con los mismos dedos le reparto toda la cera para que se quede todavía bien impregnada y que no se nos oxide. Ahora, eso sí, las manos impecables, ¿eh? No tienen que quedar negras, tienen que quedar limpias, eso significa que está bien limpia. Para acabar, ajustamos la tornillería con la dinamométrica a, ojo, cuidado, 5 newtons máximo. Y como te pases de 5 newtons, te meto con esta. Bueno, familias, ahora que Carlos Sainz se va a Ferrari, yo les doy como consejo que fichen a Sainz y como mecánico, en Riders me pegarán la tal, pero ya tenemos la bici. Tú, ni abrazos ni nada, oye, vale, eh, pero la llave es mía, que te veo. No, que no, que no, yo te dejo el casco y te llevo la llave. Venga, hasta luego.